Con el lema por la vida, la mujer y la maternidad, miles de personas se han manifestado en Madrid convocadas por 40 asociaciones antiabortistas integradas en la plataforma Cada Vida Importa. Estas organizaciones, que representan a 4 millones de familias, aseguran que los políticos han abandonado la defensa de la vida, aunque en esta ocasión algunos dirigentes han asistido a la marcha, como la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja y el alcalde de Alcorcón David Pérez. Hacerse oír ante lo que llaman un inmenso drama social es uno de los objetivos de esta protesta, como explica Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia. Que en España no caiga un muro de silencio sobre el aborto, que muchos en la sociedad española se den cuenta de que el aborto es un inmenso drama social al que no podemos acostumbrarnos. Que hagan lo que hagan los políticos, hay que trabajar por construir una sociedad en que no haya ningún aborto. Y si los políticos actuales no quieren hacerse representantes de esta idea, trabajaremos para que haya una mayoría social que algún día genere una mayoría política que sea capaz de derogar las leyes injustas en materia de aborto. Blanco ha criticado también la proposición legislativa presentada por el PP en el Congreso para impedir que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso paterno. No es una reforma en materia de aborto, es una reforma en materia de menores de edad, pero que deja absolutamente intacta la regulación del aborto que hizo Zapatero. Por lo tanto, nos parece que no cumple para nada el compromiso de modificar la legislación del aborto. Es otra cosa. Al término de la marcha se ha guardado un minuto de silencio por los más de 100.000 abortos que se practican en España anualmente. La manifestación ha estado apoyada por 82 asociaciones internacionales, con más de 500 voluntarios y la presencia de personas desplazadas desde unas 50 localidades de toda España en más de 200 autocares.